Dedicado al capitán Carlos Camacho Espíritu, fundador del Parque de Conservación Animal African Safari y diseñado por artistas poblanos, este altar de muertos lo dejará maravillado. Pues fue muy interesante porque no había visto la temática que fue así más de su área de lo que fue el cazador. Me gustó como manejaron prácticamente los objetos de lo que él hacía. Es muy diferente a los que se encuentran en toda la ciudad, en todo el cuadro de la ciudad. Me pareció interesante, sí fue muy diferente pero acorde a la figura que él era. Se ve padre y qué bueno que tomaron en cuenta a él como parte de la historia de Puebla. Por supuesto la fruta, la comida, las velas y el cempasúchil no pudieron faltar en esta típica ofrenda poblana. Aunque son estos jaguares, changuitos y hasta una jirafa de cartonería, junto con el cofre pirata y motivos tribales, los que llaman la atención de grandes y chicos por igual. Me gustó la jirafa porque está bien hecha y se ve de verdad. La forma en que hicieron los changuitos, me imagino que son los changuitos, lo que más me gustó y me llamó la atención. Están chistosas, los changuitos me gustaron. Me parece muy creativa, mucha imaginación en todo lo que hay en África, lo representamos muy bien. Me encantó la jirafa como está, creo que es lo que más me impactó, está muy bien hecho. Si usted gusta de admirar e incluso tomarse la foto del recuerdo con esta ofrenda, lo único que tiene que hacer es llegar hasta el barrio del Artista, ubicado en la 6 Poniente y la 6 Norte. Con imágenes de Giovanni Palma, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.